Bueno Matías, primero bienvenido a Santa Cruz y cuéntanos cómo han sido estos primeros días entrenando aquí en nuestro club. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por el recibimiento y han sido bien, bien los días bastante buenos, estaba hoy conociendo al grupo, al cuerpo técnico y más que nada reiterarme a lo que venían haciendo ellos, entonces con la mejor disposición y esperar a hacer un buen campeonato. Hay mucha expectación por tu presencia aquí en el equipo, sobre todo porque es una persona que ha jugado Copa Internacional y también en el fútbol de primera edición. ¿Qué mensaje le podría dar a los hinchas que están muy contentos por tu vida? Bueno, lo más importante es que vengan a apoyar, que nosotros estamos con harta expectación de lo que puede hacer el equipo y eso, más que nada apoyar, que nos apoyen en todas las canchas y nosotros vamos a dar siempre lo mejor dentro de la cancha, que venimos a tratar de subir el equipo a la segunda edición. Matías, cuéntanos ayer jugaron un partido amistoso frente a Curicó, ya tienen más o menos armado el equipo, que van a presentar el equipo. La verdad no, lo desconozco. Hicimos una práctica medio informal, pero está bien porque nos vamos, estamos preparando cada vez lo que es el fin de semana y estamos bien. Creo que hay un buen equipo, buen plantel, un equipo joven, con hartas ganas y estamos todos a disposición de lo que es el cuerpo técnico. La verdad el equipo es lo que no lo observa bien. Y por último, cuéntanos un poco de tu nominación a la selección de Palestina. Vamos a saber que en alguna fecha nos lo vamos a poder tener aquí en el equipo por esa nominación. Claro, bueno, ahora juego el partido del 29 y el mismo 29 ya estoy viajando a los países árabes a disputar el partido clasificatorio con Emirato Árabe, que es por la clasificación a Rusia del 2018. ¿Cómo va? Vamos a apuntar el grupo. Así que estamos bastante contentos y también hay harta expectación de lo que podamos hacer allá. Así que la verdad que va todo muy bien encaminado y esperar de poder concretar siendo aquí y allá las dos cosas. Bueno Matías, muchas gracias por recibirnos y mucha suerte aquí en Deportes Central. Bueno, muchas gracias a todos y saludos a toda la gente, que muchas gracias por el apoyo, que me han recibido súper bien y esperar de poder devolverles ese cariño y esa forma de gratitud que me han hecho saber. Así que muchas gracias.